Y si algún partido político se equivoca, pues en las elecciones del año 2015 tendrá que someterse al único criterio, al único sondeo que vale en democracia, que son las urnas, y que te ponen o te quitan, pero con tranquilidad, con sosiego. A raíz del accidentado último pleno, los grupos políticos municipales hacen sus propias valoraciones. Los dos concejales de Ciudadanos por Alcázar han pedido normalidad institucional. Alcázar necesita que todos los partidos políticos, sobre todo fundamentalmente el partido de la oposición, asuma el papel que tiene en el juego de la democracia y que normalice la vida institucional en Alcázar de San Juan. Los partidos políticos tenemos que hacer actuaciones, podemos equivocarnos y eso solo se refrenda cada cuatro años en unas urnas. El grupo de CEPORA considera que la causa del clima de crispación está en el cambio de modelo de gestión de la empresa de aguas. Porque lo único que se ha hecho en Alcázar de San Juan es, simple y llanamente, tomar una iniciativa en el sentido de crear una empresa mixta, simple y llanamente. Por tanto, pedimos como grupo municipal normalidad democrática, que eso supone acatar las reglas del juego. Eso supone dejar de hablar al adversario, que no enemigo, dejar de hablar al adversario político. Acompañado por el segundo concejal de su grupo, Mariano Ormeño, el portavoz de CEPORA, también se ha referido a la actitud de los representantes de la Plataforma del Agua en los plenos. Pero también hace falta normalidad democrática a los representantes de la Plataforma del Agua, que ellos creen, están convencidos, que el 100% de los votantes de Alcázar de San Juan, o el 99,9% de los votantes de Alcázar de San Juan, están a favor de sus tesis. Y están equivocados. Hay otros miles de ciudadanos que piensan y opinan de otra manera y que no lo han querido reflejar en la consulta ciudadana. Y no pasa nada. Tras la expulsión del concejal socialista Fernando Huertas y el posterior abandono del pleno por parte de todo su grupo, el segundo teniente de alcalde pide que se acabe con la crispación. Queremos denunciar la actitud del Partido Socialista. El Partido Socialista no puede estar haciendo una política de barricadas. El Partido Socialista de Alcázar de San Juan no puede hacer una política de confrontación, de crispación de la vida social y de la vida política. El Partido Socialista tiene que ser responsable. El Partido Socialista está defendiendo unas ideas, pues muy bien que las defiendan. Y si el día de mañana los ciudadanos consideran que son las mejores, las más apropiadas, pues los votarán. Además, desde su condición de grupo minoritario dentro de la corporación, Ciudadanos por Alcázar justifica las decisiones de este equipo de gobierno. Que este equipo de gobierno no puede ser la diana sobre la que todos los dardos envenenados acuden cuando nosotros libremente hemos adoptado unas decisiones basadas en informes técnicos, informes jurídicos y basado en lo que tienen numerosos municipios de España. Y por tanto, oiga, lo que estamos haciendo lo hemos hecho por el bien de los alcazareños y si los alcazareños no lo consideran, ya nos lo dirán en mayo del año 2015.